Hola amigos, buenos días. En este vídeo, que es continuación del vídeo donde os hablábamos de remedios caseros para los vómitos en perros, os vamos a hablar de qué es lo que le podéis dar, tipo remedio casero, a un perro que está haciendo o que tiene vómitos de color amarillo o amarillo verdoso. ¿Por qué mi perro vomita amarillo? Es algo que nos preguntáis muchas veces. Pues un vómito amarillo refleja que se trata de un vómito que se ha producido varias veces. ¿Qué quiere decir esto? Que vuestro perro está vomitando con poco contenido en el estómago. No es un vómito que se haya producido después de pegarse un atracón, que no le haya sentado algo mal, no. Se trata de un vómito que ya ha vomitado varias veces, por lo general, hay excepciones que ahora comentaremos como causas, pero que lo que se produce en ese momento es que al ser un vómito con poco contenido en el estómago entra en el estómago desde el hígado un poco de bilis. De manera que el contenido del vómito va a tener una coloración más amarillenta, a veces un tono verdoso y como además la bilis que pasa del hígado por el intestino y sube al estómago es irritante, lo que va a producirse es que la mucosa del estómago produce mucha más baba, mucho más moco y el vómito en ocasiones no solamente es amarillo o amarillo verdoso, sino que se produce con un poquito de espuma. Entonces, como causas principales, pues ya os he dicho, es un vómito que se produce varias veces y suele estar ligado en la gran mayoría de ocasiones a una enfermedad de tipo infeccioso, sobre todo una contaminación bacteriana, ya sea por colis o por salmonelas, a algo que le ha sentado mal, pero que le sienta mal de forma continua, es decir, alguna alergia de tipo alimentario puede estar por ahí rondando, a situaciones de estrés, el estrés de forma continua también va a provocar este vómito de tipo amarillo y sobre todo, y también muy frecuente hoy en día, a que vuestro perro ha comido algo indeseable, es decir, con todo el cariño del mundo le habéis dado a lo mejor alguna comida que vosotros coméis bien, ya sea un frito, ya sea a lo mejor incluso chocolate que es tóxico, etcétera, etcétera, cualquier cosa que no le haya sentado bien, porque hay muchísimos alimentos que no sientan bien a los perros. Si queréis que os describa los alimentos que no sientan bien a los perros, me lo escribís aquí en los comentarios, en la parte de abajo. Oye, explícanos todos los alimentos uno por uno que no le sientan bien a los perros, y haremos una serie de vídeos explicándoos todos y cada uno de los alimentos que no van a sentar bien a vuestro perro. ¿Qué remedios vamos a darle a un perro con ya un vómito amarillo? Pues primero vamos a hablar de lo que debe ser la alimentación. Si en los vómitos normalmente hablábamos de suspender la alimentación durante 24 horas, cuando un vómito es de color amarillo no es necesario suspenderla durante tanto tiempo. Vamos a reducirlo a lo mejor como máximo en un perro adulto 12 horas. Y en los cachorros, en muchas ocasiones, eso comentar lo que hace quizás mejor con vuestro veterinario en función del número de vómitos que haya tenido, posiblemente ni eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer durante ese periodo? Darle, de entrada, cubitos de hielo, hacer que el perro ingiera un cubito de hielo, o entero o mejor picado, para que le refresque y calme la sensación de ardor que provoca ese reflujo de bilis en el estómago. Esto es bastante importante. Luego, evidentemente, hay que mantener un grado importante de hidratación. Podéis prepararle, porque ya os he dicho, un vómito amarillo es un vómito que nos refleja o que nos indica que nuestro perro ha vomitado muchas veces. Con lo cual, ¿qué pasa cuando un perro vomita muchas veces? Que se nos deshidrata. Esto, especialmente en los cachorros, es algo que tenéis que meteros muy bien en la cabeza. La mayor parte de mortalidades en cachorros se producen por deshidratación. Me da igual que sea por un parvovirus o que sea por un vómito de la causa que sea. Pero la muerte final está ligada a la deshidratación. Con lo cual, de ahí que sea fundamental, y yo soy mi cabezón, en deciros que hay que rehidratar al perro. Podéis comprar un suero isotónico en la farmacia. Aunque algunos compañeros digan que no, podéis darle un suero, una bebida isotónica, siempre y cuando no tenga azúcar. Sin azúcar. Una bebida con eléctrico, y evidentemente sin azúcar, sin cafeína, sin taurina, no le deis un Red Bull o cosas de estas raras. Un simple acuarius y punto pelota. Y si no lo queréis ni gastar, lo mejor que podéis que hacer, un litro de agua, dos cucharaditas pequeñas de bicarbonato, y el jugo de un limón, más barato nada. No hay nada más barato que eso. Y a beber. Y forzar a beber. Tras esa rehidratación, cuando ya han pasado esas doce primeras horas, hay que dar una alimentación muy específica, muy suave. Si el perro acepta bien el arroz, pues arroz hervido simplemente. Bien, patata hervida simplemente machacada, pero tal cual, sin sal. Le podéis si queréis añadir un poquito de caldo de carne, pero sin sal. Nada de sal. Y evidentemente, como me habéis oído comentar en otros vídeos, pues una papilla de muy, o un puré muy suave de calabaza, de nabo, o de zanahoria, porque son muy ricos en vitaminas, son muy suaves, tienen la capacidad de regenerar la mucosa intestinal y la mucosa gástrica, llenan el contenido estomacal, con lo cual sacían al perro y encima calman el ardor que pueda tener el perro en su estómago, porque la bilis, que le está dando esa coloración amarilla, pues está, digamos, erosionando esa mucosa. Y a partir de las 72 horas, de que ya tuvo el primer vómito, o que vosotros habéis visto los primeros vómitos y le habéis dado ya, primero la rehidratación, las primeras, eh, primeros 12 horas de ayuno, después, eh, al mismo tiempo que le dabéis la rehidratación, la habéis tenido 48 horas con el puré de patata, con la zanahoria, o con lo que más os, o el arroz hervido simplemente, pues a partir de las 72 horas ya nos planteamos introducir en la dieta pequeñas cantidades de pollo hervido, pescado hervido, pavo hervido, y poquito a poco la alimentación que el perro tenía anteriormente, en pequeñas cantidades, no ponerle la alimentación de golpe. Y esto es muy importante, un perro que haya tenido o que esté teniendo vómitos amarillos y le hayáis dado toda esta terapia que estoy dando como consejo, al final lo que no podéis hacer es ponerle el plato de comida a las 72 horas normal. Esto, volvemos otra vez a la línea de salida, poco, repartir la comida, más vale darle 10 veces la comida, es decir, no darle a comer 10 veces, sino la comida habitual repartida en 10 porciones, quedársela en una sola porción. Y, lógicamente, lógicamente, si el vómito amarillo persiste, sí que hay que hablar de que tenemos que actuar de otras maneras. Terapia antibiótica, fluidoterapia en vena, muy posiblemente, porque el perro ya seguirá vomitando y sabrá de ser tratado más todavía. Es decir, ya sí que va a ser el momento de que tengáis que plantearos el ir a una veterinaria, a una clínica veterinaria, porque en casa no se pueden hacer milagros. Y el vómito, especialmente en cachorros, un vómito repetido y un vómito amarillo, nos puede, en cuestión de pocos días, llevárselos por delante el cachorro. Y en los perros grandes también, pero los cachorros nos van a durar menos. Y ya os digo que en muchas ocasiones están ligadas estas diarreas, perdón, estos vómitos amarillos a una gastroenteritis de origen bacteriano, con lo cual, pues habrá que plantearse algunas terapias antibióticas, que ya hablaremos en otros vídeos. Y nada más. Aquí os pongo una lista de reproducción con vídeos que hablan sobre distintos tipos de remedios caseros y en este lado un enlace para que os suscribáis. Más que nada porque suscribiéndoos, YouTube hace que el vídeo tenga más audiencia, se reparta más y gente que pueda necesitar un veterinario o la asistencia veterinaria como damos en este canal gratuita de la gente, pues les puede venir bien, sobre todo en épocas de crisis como la actual.